Palo con ella Palo con ella Ya yo estoy caliente, del tiro me muero Hacer un beso a mi, tanto que la quiero Y al que no me entienda cuando hablo de palo Quiero que comprendas que un palo es un trago Palo con ella Palo con ella Ella y yo vivimos como un par de locos Yo le pego un palo y ella me da otro Y yo soy feliz estando a su lado Viviremos siempre entre palo y palo Palo con ella y palo Y al que no me entienda cuando hablo de palo Quiero que comprendas que un palo es un trago Palo, palo, palo con ella y palo Palo con ella y palo Y al que no me entienda cuando hablo de palo Quiero que comprendas que un palo es un trago Palo, palo, palo con ella y palo Palo con ella y palo ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tú dices, Chito? ¿Qué es lo que tú dices, Chito? Yo no que lo diga el ritmo Yo no que lo diga el ritmo ¿Qué es lo que tú dices, Chito? ¿Qué es lo que tú dices, Chito? Yo no lo dice Carlito Yo no lo dice Dominguito ¿Qué es lo que tú dices, Chito? ¿Qué es lo que tú dices, Chito? Yo no lo dice la trompeta Yo no lo dice la trompeta ¿Qué es lo que tú dices, Chito? ¿Qué es lo que tú dices, Chito? ¿Qué es lo que tú dices, Chito? Yo no lo dice el ritmo